Roberto Martínez de la Parra, director de Conagua, aseguró que la presencia en México de la aeronave Casa Huracanes del Ejército de los Estados Unidos es una muestra más de la cooperación entre las autoridades ambientales mexicanas y estadounidenses. Durante el acto de recepción que se realizó en el Aeropuerto Internacional de Mérida, el funcionario expuso que el anuncio a detalle de la próxima temporada de huracanes se hará el próximo mes de mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Durante el recorrido por la aeronave, se explicó que el Casa Huracanes es un avión Hércules con capacidad para volar entre los fuertes vientos que genera un huracán y poder llegar al ojo del mismo para estudiarlo y monitorearlo. Este avión cuenta con tecnologías de última generación para medir las características del fenómeno en cuanto a velocidad, fuerza de sus vientos y la cantidad de agua que contienen. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.